Con una marea roja en el vigía, el Partido Socialista Unido de Venezuela cerró la campaña electoral en el circuito número uno, con la participación del gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, y los candidatos de la patria. Con algarabía y entusiasmo chavista, el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, junto a los candidatos de la patria, cerraron campaña electoral en el circuito número uno. Hoy estamos cerrando con alegría, con emoción, con mucho entusiasmo y de verdad hay que reconocer que el pueblo del vigía se desbordó por sus cuatro costados. Ya tenemos un nombre como diputada de la Asamblea Nacional y se llama María Alejandra Castillo, no tengo duda de eso. Así pues, que aquello que apostaba a quitar los beneficios del pueblo, los derechos, se cayeron, se cayeron porque la dignidad del pueblo es mucho mayor que el odio, es mucho mayor que esa desesperación que tienen, porque el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, y aquí el pueblo está salvándose a sí mismo. Aseguró el primer mandatario regional que no tienen odio sino amor por el pueblo como lo enseñó Chávez. Aquí reinará la paz, por eso es que Dios está con nosotros, Chávez con nosotros, y el pueblo con nosotros, ¿quién contra nosotros? María Alejandra Castillo, diputada de la Asamblea Nacional, no tengo la menor duda. Cuando la unidad está establecida y practicada, no hay falla en la victoria, por esa razón obtendrán una victoria el 6 de diciembre, así concluyó Ramírez.